Estuvimos celebrando los 15 años desde que este museo fue inaugurado por el Intendente Ricardo Uguieto después de una larga tarea de restauración de la parte arquitectónica de este edificio pero también de la adquisición de obras que configuran un integrario bastante completo de la historia de arte argentino, arte figurativo. Estuvimos junto a la presencia de Amanda Xochitl Uguieto, la esposa del Intendente Uguieto que nos contó todos los pormenores, las adversidades que tuvo el Intendente a la hora de poner en valor este lugar. Estuvimos también con Carlos Frank, una persona muy generosa con la comunidad de Tigre que ha donado más de 180 obras para poner y darle más valor a la propuesta cultural que tiene este museo Nuestro objetivo y nuestro desafío es poder lograr democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales para todos los ciudadanos, en este caso específico para todos los vecinos y vecinas de Tigre que cuentan con esta joya de la cultura, con este museo que está abierto a la comunidad para que vengan, para que vean las obras y para que los inspire y los invite a pensar en un mundo más creativo y siempre mejor. La cultura es eso, invitarnos a pensar y a luchar por un mundo mejor. Hay que seguir trabajando para seguir teniendo en valor este museo, cuesta mucho, es una inversión muy importante que hay que hacer para mantener una pieza arquitectónica de estas características y con tanta antigüedad, pero creo que trabajando en conjunto con todos los vecinos, muchas empresas que están acompañándonos, el gobierno nacional y provincial que también pueden hacer su aporte para lograr mantener el símbolo de este tigre que significa este museo de arte.